...que está conformado con recursos propios de la Cancillería, que en este momento está en el orden de los 140 mil dólares. Es un fondo que progresivamente se va implementando, se va acrecentando, y está dirigido, por ejemplo, a situaciones como las que he señalado, atención en situaciones muy graves de enfermedad, repatriación de cadáveres, alimentación en situaciones de indigencia. Todo esto está vinculado a la comprobación de que se trata de peruanos en situaciones extremas donde carecen de recursos. Este es uno de los programas más importantes que tenemos, y felizmente es algo concreto, específico, que se está ejecutando, se está aplicando. El diplomático también manifestó que las revelaciones de Santiago Martín Rivas respecto al conocimiento del expresidente Alberto Fujimori de las operaciones de aniquilamiento como La Cantuta y Barrios Altos dará consistencia al pedido de extradicción. Las revelaciones que se han presentado en el libro de Humberto Jara y el video propalado por el programa del periodista César Gildebrand donde hay expresiones directas del señor Martín Rivas evidentemente que presentan indicios probatorios, en este caso pruebas testimoniales que tienen que ser procesados en el ámbito del Poder Judicial. Todo ello evidentemente le dará una mayor consistencia al pedido justo y jurídico que el Perú está haciendo simplemente para que haya justicia. No se trata de prejuzgar el sentido del juicio. El señor Fujimori debe tener confianza de que si es extraditado al Perú aquí habrá un juicio justo, una justicia autónoma y el respeto al debido proceso.